No va nada en la vida La vida no hay nada El día dice siempre llorando Y así los años se paran Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Un bonito río Juanacuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que acaba Ahí el año Juanacuato La vida no vale nada Ay, 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 ay Que se me quiera Saludos para aquí Saludos Guanacuato Amigos de Guanajuato Te vas a twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!